El estadio que se va llenando de alegría, déjenme decirles que esta infermesencia no se vive en ningún otro lado. ¡Estamos listos ya! Hola, hola, ¿cómo están? Un inmenso placer poder estar con todos ustedes ya listos para disfrutar de un gran espectáculo. Soy su fiel comentarista, el de siempre, Fernando Maló, que conmigo está don Mario Quinto y figura del fútbol argentino, español y del mundo mundial. Se juega a fase de liga de la UEFA Champions League. Acá podremos ir viendo quién cumple con las expectativas o quién comienza a ser una sorpresa. El Sporting contra el Manchester City. Qué raro que siento, Fernando, que el equipo visitante llegue como favorito. Bueno, algo bueno habrá hecho, y nosotros lo sabemos, pero cuidado que el equipo local no quiere perder en su casa. Ojalá tengamos un lindo partido. Pedro González. Francisco Trincao. Este pase tiene potencial. Ojo con esta gran asistencia. ¡Ahí está! ¡Lleva el marcador 1-0! Señoras y señores, vamos a repasar este balón, metido en profundidad y que genera el peligro. Bueno, los jugadores están conmigo en fuerza, ya que viene el chico alergo, pero lo redujo. Tanta fuerza que mantiene esa jugueta allá. A besar las redes, ¿eh? Imposible disparar. Los jugadores todos son. Entretenido hasta ahora, aún así lo estamos. Mateo Kovacic. Kovacic. Se viene 2-1. Ocasión del espote. Brillante, perdón. Lo que está tan grande es que Archerita ahora le cayó fácil. La anterior fue tremenda. Qué fenomenal que está el Archer hoy, Fernando. El City vuelve a tener una posibilidad de oro para impactar el partido. Y de momento, sin partido no llega. Ya no pueden descuidarse, que el rival lo quiere devolver. Primero perdida la pelota. Luis. Mateo Kovacic. Olland. Avanza de la chimbomba el Manchester City al ataque. Ponga el hielo al palo que le terminaron. A Boyan Belierre, ese pote. La verdad es que le pegó, pero con toda la fuerza que podía. Yo creo que le dio la gracia de potencia. Igual de cómo regalar una pelota. Francisco Trincao. Lo que pasa es que lleva Pelibro. Alejandro Adelarco, este cortiro. Luis. Ederson. Guardiola. Atlanci. Díaz. Kovacic. Bardiol. Bernardo Silva. Kondohan. Kondohan. Lleva el córner al centro del área. Demasiado fácil. Francisco Trincao. No lo usa. Tiene la pelota, va al ataque. Ahí va el centro del área. Un despeje que no fue nada bueno. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Holland Díaz Bernardo Silva Mateo Kovacic Se viene Holland, tiembla la defensa, se viene Holland en vuelo Pero excelente la defensa para desarmar este peligro A ver que sale listo Y ve el equipo perdiendo la pelota Doku Jeremy Doku Solamente 60 segundos más en este partido Bolan bien parado en el medio Así llegamos al cierre de los primeros 45 No ha podido ser para nada decisivo para su equipo Aparte del equipo está perdiendo Él no está jugando bien Y ni se aparece por el andar Muy lejos del lado contrario El balón que ya está en juego en el segundo tiempo Nos ponemos las pilas a ver si el Manchester City le puede dar vuelta a la historia Esta es una buena característica Para ver la pelota de un lado a otro Buen bloqueo, se fue el peligro El Manchester City que decide ser un cambio Mueve la pelota en corto Buen servicio en el pase al área Bien, lo ha cortado pero no se aleje el peligro Parece que este es el fin de la jugada Se ve presionado en el fondo Gol la va a tener Un momento para que la juegue Bernardo Silva Ahí le aleje el peligro La bronca de todos los jugadores Pero no para el que falló Sino para ellos mismos Porque se perdió una gran oportunidad De empatar el partido Y la barrida termina con la pelota afuera Mariti se le van a acercar a mostrar una trajeta amarilla Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece Tenemos cambio en el City Número 8, Mateo Kovacic Y entra, número 17, Kevin De Moury Número 8, Lewis Número 8, Lewis No hay obstáculos No hay obstáculos y avanza por la banda Pedro González Hay un peligro detrás ese europeo Mira donde robaron la pelota Preciso el balón atrás Con respuesta del arquero y la boca lejos Se le escapó el balón al City Atento a que se viene de la contra Francisco Trincao Francisco Trincao Atención Vasco y Correa Vasco y Correa Vasco y Correa González Onde se encuentra su baile Obrigado Nuno Santos Cuida González Esta pinta bien tiene potencial Por ahí imposible pasar Bernardo Silva Un pase bombeado estupendo Pierde la posición Pierde la posición el Manchester City Francisco Trincao Atento a que se pasa Ha parado muy bien el tiro El cagudo Hay opciones de contra Ojo que necesitan más jugadores Atrás Ahí va corriendo por la banda ¡Bil pute! Ha sacado bien en el momento indicado Francisco Trincao Mira que buen pasillo para esa pelota buena Levanta la bandera Para cortar una jugada que prometía Ahora se va a producir la sustitución Ya van 38 minutos de la segunda parte ¡Bil pute! ¡Bil pute! Lindo el ambiente Lindo el espectáculo Yo creo que así El fútbol siempre gana Último minuto del partido Ojo A este equipo le está gustando demasiado mover el balón de un lado a otro Dos minutos le está ganando el compromiso Y aquí avanza con cierto peligro puede ser el del empate Con Angel de Bruyne Este es bueno lo dejó atrás Ojo ha sido el empate ¡Le pide! Hasta que lo lograron El gol que tanto ha dado Con tanto les ha caído Como un regalo del cielo Yo no sé si Fernando se ha arriesgado Pero me parece que lo van a intentar Empataron el partido Y van a por la victoria Y se los referí que ha terminado el partido En bote ¡Bil pute! ¡Bil pute! ¡Bil pute! ¡Bil pute! Gracias por ver el video.